Hola a todos, yo soy el tío H y hoy os traigo un top que ha sido pedido por uno de los sobrinos mayores del canal, LOL Batch, un saludito para ti Wopetón. Él ha pedido que haga un top H con chicas pelazules y aquí lo traigo. De hecho, si os interesa ser sobrinos del canal, iré a la primera línea de descripción del vídeo y de paso saludo a estos nuevos sobrinos del canal. En este vídeo os pediré un reto de 4.500 likes y también os recuerdo que en algunas partes del vídeo os dejo 3 códigos sagrados, códigos que son de mangas H sin censura verificados por mí. Para usar los códigos tenéis que entrar en nh.net y en la letra H hay que poner la palabra completa, luego en el buscador de la página poner el código, así que quedaros hasta el final del vídeo para no perderoslos. Sin más que decir, comenzamos con 5 Nimes H con chicas pelazules. Puesto 5 en Yoku. Estamos en un instituto común y corriente, cuando comenzamos a ver cómo esta maestra pelazul nos describe a uno de sus estudiantes de una manera demasiado detallada. La cuestión es que a la maestra le gusta mucho el chico y siempre que lo ve le dan ganas de leer la biblia incluso dentro de la escuela. Un día después de unos versículos bíblicos, la profesora alcanza a ver al chico con otra chica y aquí la sensei tiene una revelación divina y decide que el prota será solo de ella. Así que luego de esto lo llama al salón y él cuando entra ve que ella ya tiene la biblia abierta en los proverbios para leerlos con el prota. A partir de aquí comienza una relación cristiana alabando al señor a escondidas cada día dentro del instituto, pero las cosas se ponen dramáticas cuando la sensei recuerda a la chica que vimos al inicio, que fue por ella que la maestra se decidió hacer todo lo que ha hecho, así que le pregunta al chaval que quién era ella. Aquí es donde el prota saca su verdadera cara y le contesta que a ella no le tiene que importar quién sea, que simplemente es su juguete, pero que si de verdad quiere saber que llega a su casa. Y así sucede, la maestra va para la casa de él y agárrate de la silla, porque resulta que la chica del inicio está en casa del chico también. Y al parecer tienen la misma relación que tienen la maestra con el chaval, dándonos cuenta que este chico de Dios lee la Biblia con diferentes chicas por puro deporte y que obviamente las ha reunido ambas en ese lugar para elevar juntos sus alabanzas al cielo. Aunque el maestro al principio se niega a la idea, al final como buena sierva de Dios se une a la oración participando en esta misa divina. Puesto 4 Dirty Thugs. Nos transportamos a la vida de un chico normal de instituto y conocemos a una hermosa, otra vez, profesora pelia azul, que curiosamente es muy querida por sus alumnos a pesar de ser nueva, y de igual forma ella tiene un trato bastante carismático con sus estudiantes, pero hay una en concreto al que mira de manera… diferente, digámoslo así. Este chico un día se queda limpiando el salón luego de clases y una amiga le deja un libro que le pide de favor que se lo lleve a la Sensei. Aquí es donde esta chica le dice al prota que andan en rumores de que la profesora está enamorada de él, así que el prota va a verla para dejarle el libro y alcanza a escuchar que la están regañando por lo suave que es con sus estudiantes. Ese mismo día de regreso a casa, el prota toma un desvío por un bosque y ya muy dentro de este se encuentra casualmente con un coche en donde está la Sensei y un señor cristiano poniendo en práctica los 10 mandamientos. Después de esto cambiamos drásticamente de escena y vemos a otro prota con lo que parece ser la misma Sensei, aunque no estoy del todo seguro. Lo importante es que a este chico también le gusta andar enseñando la delgrosa sin hueso a varias waifus que se le ponen enfrente, hasta que un día la pelea azul lo encuentra blandeando el Excalibur y pasa lo que tiene que pasar. Ahora nos volvemos de nuevo al presente y al fin el prota del principio le termina leyendo la biblia a la chica y a partir de aquí aún queda mucha trama por delante, intercalando las historias que al parecer no tienen mucho que ver entre ellas. Oh si, queda en vuestras manos averiguarlo. Puesto 3 Café Junkie Aquí veremos la dura vida de nuestro prota, un chico que trabaja en un café con dos waifus que se ven en diferentes situaciones día a día. Rápidamente nos damos cuenta que también hay otra chica rubia que también trabaja en ese café, pero que por estudio se tuvo que ir. Esta es la chica que le gusta al prota y cuando estaba a punto de declararse, las otras dos chicas alcanzaron a escuchar. Debido a esto una de ellas se pone seria y empieza a mostrarle cómo se ora al prota a escondidas de la otra. Luego de esto el prota queda con ganas de saber más del señor y continúan leyendo la biblia en diferentes situaciones. Eventualmente el prota comienza a recitar las enseñanzas cristianas con la pelea azul también, pero todo se pone interesante cuando el prota sin querer se da cuenta que un amigo de él también ha estado hablando con la rubia e incluso sabe que pronto volverá a la ciudad. Así que cuando la rubia le habla de nuevo al prota, éste se arma de valor y la confronta, porque empieza a sospechar que algo anda mal. El prota empieza a leer más constantemente la biblia con las demás chicas, porque lo del amigo lo hizo sentir mal, y de una manera que no les contaré, la rubia se empieza a dar cuenta de todo lo que hace. Hmm… ¿Cómo decidirá castigar al prota? Puesto 2. Anne Summer. El anime de norteños por excelencia entre muchos que hay. Este H no se anda con tanderías, ya que al inicio de golpe vemos como una chica le está explicando el éxodo a su primo. Todo esto pasa porque resulta que han ido a unas vacaciones de verano, y esta chica encontró el prota leyéndose unos versículos mientras veía una foto de la chica que le gusta, así que la prima se vio en la necesidad de leer la biblia con él. Aún ese prota sigue profundamente enamorado de su waifu rubia, y a su prima esto le molesta, en donde ella decide intentar conseguir que él olvide a la waifu. Y aquí es cuando el prota, aunque le guste la rubia, también aplica a la prima lo que aprendió en la iglesia, en donde enseña cómo se alaba a Jesús realmente. Comenzando así estas emocionantes vacaciones de verano, hasta que un día sin querer la prima se topa con la chica rubia que le gusta a prota y a una amiga suya en el baño, en donde sin que ellas lo sepan, la prima del prota las escucha hablar sumamente mal de su primo, y obviamente no iba a dejar que nadie hablara así de su hombre, emm, digo, de su primo. Así que las pone en su lugar, y con eso le dan ganas de ir a rezarle al de arriba con el primo, para hacer que finalmente olvide a la chica rubia que le gusta. Awww, pero qué linda familia. Puesto 1 Haramasete Seryu-kun Hace mucho tiempo en una ciudad existían cuatro seres llamados dragones que custodiaban las cuatro puertas de dicha ciudad. Estos seres, considerados dioses consagres de dragón, con el pasar del tiempo fueron debilitando sus poderes poco a poco, hasta que un día uno de los dragones perdió toda su fuerza. Es debido a esta crisis que los dragones empezaron a buscar en cómo dejar su descendencia para que sus poderes se transmitieran. Es ahí donde descubrimos que tres chicas y un chico llevan estos genes divinos en sus venas con la misión de la descendencia a sus espaldas. Con esto nos transportamos a la actualidad y conocemos a dos de las descendientes. La chica pelazul, la cual se toma muy en serio su misión y busca al único dragón hombre para que le lea la biblia, para así cumplir su misión ancestral. Un dato de hecho interesante es que el dragón de la descendencia del chico es considerado el más fuerte y con esto lo buscan con más razón aún. Las cosas se complican cuando nos damos cuenta que el padre del prota esta misma mañana le había avisado que le presentaría a dos posibles esposas para él, y cuando iba saliendo de su casa se topa con otra chica peli naranja que demuestra mucho interés en él, y al mismo tiempo se les une otra chica de pelo corto bastante kawaii, que es sorpresa, resulta ser un chico. Luego vemos que la chica pelazul del inicio es la más popular de la escuela y que la otra chica peli naranja efectivamente es el otro dragón que también ha despertado sus poderes. Luego el senpai le dice que se vea en la piscina y ya pasará todo lo que vimos hace un rato. Ahora sí, después de todo este contexto comienza la lectura bíblica y nos meten más tramas sobre cómo se relaciona el prota con los demás dragones, al punto de desarrollarse mucho sentimentalmente. Las cosas se ponen mejores cuando el prota dice que aún no se decide con quién se casará, así que empieza a probar de formas cristianas a las participantes, llegando al punto que las dos pretendientes se ponen a competir entre ellas. ¿Quién logrará quedarse con la codiciada descendencia del dragón? Se tendrá que averiguar. Espero que disfrutéis bastante de los animes de hoy, ya sabéis que tenéis todas mis redes sociales en la descripción del vídeo. No se olviden de suscribirse y dejar un bolicazo. Sin más que decir, os mando un gran abrazo, un besito y hasta la próxima. ¡Gracias!